Después de la construcción de esta mágica ciudadela, decidimos buscar en un pequeño pueblo ubicado a 20 minutos de la ciudad del Cusco, a la última descendiente del Inca emperador. El hombre al que hoy agradecemos tanta maravilla. Estamos en el distrito de San Jerónimo. Panorama ha llegado hasta aquí para conocer a la última panaca del Inca Pachacúpec, a la única y última mujer que lleva el apellido del noveno Inca. Llegando hasta el carnaval... Y Mazutiki... ¿Cuántos años tiene? Mamá, Haika Watayki. Tiene 90 años. El día de hoy es su cumpleaños, 90 años. Un aplauso para ella. ¿Qué siente ella de ser la última panaca del Inca Pachacútec? Que se siente muy orgullosa de ser la última descendiente de Pachacútec aquí y que ahora está muy orgullosa y agradece también a ustedes por vuestra visita. Aunque no ha sido invitada a las celebraciones por el Centenario de Machu Picchu, construido por su ancestro, el Inca Pachacútec, Isabela festeja junto a nosotros y a su familia, sus 90 años. Puncha y mi quipi. Puncha y mi quipi. Esta anciana de sonrisa sincera es hoy en día la única heredera de la dinastía Pachacútec. Los documentos históricos confirman que por sus venas corre la sangre del más grande estadista e ideólogo Inca que tuvo el Perú. Dinos visitantes de Panorama, gracias por haber visitado a mi madre en su cuna, en su casa. Quisiéramos que mi madre, que es descendiente de Pachacútec, pueda también ponerse en conocimiento del mundo entero. La última descendiente, de quien según cuenta la historia, entre mitos y leyendas, fue el hijo menor del Inca Huiracocha, un hábil y valeroso joven llamado Cusi Yupanqui, aquel que defendió heroica y hábilmente la ciudad del Cusco ante la invasión de los chancas. Después de la victoria y de haber terminado con una guerra que llevaba cerca de 200 años, Cusi Yupanqui fue nombrado como el Inca Pachacútec. Entonces él reunió a la poca gente que pudo encontrar y puso unas piedras delante de la ciudad por donde iban a venir los chancas, les puso armas, les puso cascos de soldados en la cabeza y cuando estaban avanzando los chancas lanzó una exclamación al cielo pidiendo ayuda. Estas piedras se convirtieron en verdaderos soldados y con ellos pudo atacar a los chancas y hacerlos huir del Cusco. Culminada la guerra, el Inca Pachacútec, como nunca antes se había hecho, inició la expansión territorial de la cultura Inca, convirtiéndola así en un gran imperio. Durante su gobierno modernizó y embelleció las plazas, calles y templos de la ciudad del Cusco, imponiendo en cada una de sus obras el estilo Inca imperial, logrando así la perfección de la arquitectura Inca, marcada por un bello pulido y engranaje de las piedras. El estilo que puso el señor de la historia, Incaica, se ve reflejado en la construcción de su hacienda real, conocida ahora como Machu Picchu. Construye Machu Picchu, entre otras cosas, que es la casa, la residencia, la hacienda de él, en donde además él esperaba pasar la eternidad. Que Machu Picchu es un gran mausoleo, es un inmenso lugar en donde estaba guardada la momia del Inca y las momias de las personas que lo acompañaban. En algo equivalente, pues es un santuario, en algo equivalente a lo que nosotros llamaríamos, qué sé yo, un monasterio. ¡Ven a visitar Machu Picchu! ¡Es increíble! Esta ciudadela muestra las huellas de un extraordinario e imponente periodo Inca, que cautiva al mundo entero. Recorrer Machu Picchu es vivir un salto en la historia que nos conecta con una poderosa civilización, que fue capaz de construir grandes ciudadelas en zonas tan hostiles como el corazón de la selva de montaña. Machu Picchu está situado sobre una gigantesca roca de granito de origen volcánico, cuya enorme dimensión y peso sobre la cordillera de los Andes funcionan como amortiguador de las ondas sísmicas. Los incas fueron grandes ingenieros y sus técnicas de construcción sorprenden hasta el día de hoy. Después de todo, lo que más impresiona en el mundo es cómo se construyó esta ciudadela y cómo se mantiene hasta el día de hoy. Alrededor de la construcción de Machu Picchu, giró un delicado velo de misterio. El Inca Pachacútec, seducido por la belleza natural de los sapus, diseñó la construcción de este místico refugio en una montaña sagrada. Aquí tenemos enfrente ya la localización de las canteras, justamente parte del material que ellos han utilizado para realizar esta construcción de la ciudad inca de Machu Picchu. Cada recinto de este maravilloso santuario tiene su propia función y significado. Templos, barrios, plazas y palacios componen esta ciudadela de míticas y mágicas historias. Una verdadera joya arquitectónica que nos embeleza hasta el día de hoy. Ahora ya nos encontramos aquí, en el lugar denominado la Plaza Sagrada. Vamos a observar dos templos importantes, el Templo Principal y el Templo de las Tres Ventanas. Templo Principal porque lo utilizaron para realizar diferentes rituos a sus deidades importantes. Y el Templo de las Tres Ventanas, muy importante, ¿por qué razón? Justamente viene a representar a lo que vendría a ser la cosmología andina. Esta ciudadela, conformada por muros y templos de piedra, es ahora una de las siete maravillas del mundo. Una joya que nos permite conocer y entender la mágica y ancestral cosmovisión andina. Pero además hay evidencias de muros en los cuales se aplicó una política de cobertura de los muros con oro, como ocurría en el Coricancha del Cusco. La riqueza debe haber sido muy grande. Las tumbas, los mausoleos, los lugares donde la gente quedaba, de por vida eran muy ricos. Todo eso lo saquearon. Cuenta la historia también, que el gobierno del Inca emperador duró aproximadamente 60 años. Finalmente, con la llegada de los españoles, esta mágica cultura andina fue conquistada. ¿O sea que Machu Picchu tenía dueño? Claro que sí, era parte de una hacienda. Desde 1555, Pizarro se lo entrega a su hermano Hernando Pizarro, como encomienda. O sea que desde ese momento comienza Machu Picchu a estar en el intercambio, primero como encomienda. ¿Hasta qué fecha tuvo dueño Machu Picchu? Hasta la reforma agraria. Sobre el lugar donde reposa el cuerpo de Pachacútec, se ha tejido otro misterio. Algunos señalan que la momia del Inca, que nos ha dejado el mayor legado andino a todos los peruanos, fue trasladada de Cusco a Lima, en donde enterraron el cuerpo, y con ello desaparecieron el alma de la máxima divinidad Inca. A la momia le dieron cristiana sepultura, es decir, los europeos que creían que la manera de honrar al cuerpo era enterrándolo, las enterraron a las cinco momias, pero además porque la presencia del Inca aquí perturbaba a la ciudad. Toda la gente quería rendirle culto, era un dios, y en consecuencia se vieron forzados a enterrarlo. En un lugar que queda aquí por barrios altos, que se llamaba el Hospital de San Andrés. Hoy se sabe que antes que Pachacútec, el Cusco era un débil señorío. Fue él quien llevó a cabo la expansión del Tahuantinsuyo, y construyó los centros administrativos y religiosos incas más importantes, como Pisac, Ollantaytambo, Saxa Iguamán, Choquequirao, y sobre todo la Ciudadela Sagrada de los Incas. El legado cultural imperecedero que tenemos los peruanos se lo debemos al noveno Inca, llamado Pachacútec. En estos momentos, Isabela Tayupanqui Pachacútec representa la panaca, o familia real descendiente de la nobleza incaica. Pues, ruego brindar con esta chicha sagrada de los incas, bebida sagrada de los incas. ¡Un salud! ¡Salud! 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 ¡Puncha y mi kipi! ¡Puncha y mi kipi! La mamá le va a entregar un presente, para que ustedes lleven en vuestro corazón, y en el programa Panorama, este pequeño presente, de parte de ella y de nosotros, los descendientes de Pachacútec. ¡Regale! ¡Regale! ¡Gracias! Un gusto, un gusto conocerte, saber que eres la última descendiente inca. Un gusto, un gusto mamá. El Perú está de fiesta. Cada piedra que forma parte de estos sólidos muros, muestran la grandeza histórica del Perú, y la majestuosidad de la cultura inca, de la que todos nos sentimos orgullosos.